Hoy celebramos la clausura de los talleres del curso 2017-2018, donde han participado prácticamente todos los centros, residencias y colectivos de la localidad. Además de eso, hacemos el homenaje a nuestros mayores. En el acto van a participar los dos coros del Centro de Participación Activa de Personas Mayores, el grupo de sevillanas, el grupo de bailes de salón y dos poetas, Lola Costa Rosa y José Campos, Juana de Aro y también José Castro, que la va a acompañar a la guitarra. Y también vamos a tener el grupo de baile de salón y el grupo de baile de sevillanas del Centro Social de Arrayanes. También tendremos la poesía de Lola y Lechuga, que pertenece a la vocalía del mayor de la Asociación de Vecinos La Esperanza, y la poesía también de León Ramírez, que pertenece al Centro Social de Arrayanes. ¿Cuánto mayores van a ser homenajeadas? Van a ser homenajeados 21 personas de todos los centros y colectivos de la localidad. Os he facilitado los datos de todos ellos, de todas ellas, para que así luego sí los podéis publicar. Porque realmente los protagonistas son las personas mayores que participan, a partir de 50 años en la mayoría de los casos, de 50 hasta 90 y tantos años, en los diferentes centros y colectivos de la localidad, en todos los talleres a lo largo del año, los artistas, que tenemos muchos en Linares, y va a haber buena cuenta de ello, se va a dar fe de ello en el día de hoy, y también los profesionales que trabajan en todos los centros y que hacen posible que esta actividad sea una actividad coral. ¿Y ya luego se reanudarán como todos los años, en torno a octubre o así? Sí, desde el área de servicios sociales ya tenemos la programación hecha, entonces a partir de primeros de octubre comienza el nuevo curso. Gracias por ver el video.